Para todos los que quieran probar nuestro producto, que se acerquen a la página web alusuit.com, donde van a poder encontrar todo y todos los que digan, oye yo no tengo ese producto en mi supermercado, porque nuevamente lo que tu decías ahí, en mi supermercado pueblo, mi cosa más rural, más alejado, de repente no sabemos que están y por eso que aprovechamos esta ocasión para que nos vayan a buscar y poder hacer esto, acá vamos a decirle a todos.